Hola chicas, ¿cómo están? Les agradezco mucho pasar a ver este nuevo video. En esta ocasión les quiero mostrar unas compritas acumuladas que tengo. Las económicas del centro de aquí de la Ciudad de México, no son muchas. Tengo unas del año pasado que no les he enseñado. Y pues unas poquitas de lo que va de este año. Según yo ya me iba a portar bien, pero bueno. Se las voy a ir enseñando a cómo vayan saliendo, no en un orden específico. En mi sarana compré este spray. Estos son multiusos. Este me costó... ¿cuánto me costó esta cosita? 5.60. Estos los ocupo mucho. Y el que tenía ya se me había descompuesto. Así que ese sí era necesario que lo comprara. Fui con la finta de que este de brosa no le habían cambiado a la fórmula. Porque ya saben, al amarillo le cambiaron la fórmula. Un bronce horroroso, no sé qué tono. Y pues bueno, me llevé la decepción que este es rosa. Ya no es blanco, vean, es un polvo rosa. Y pues bueno, este está nuevo. Yo creo que lo voy a regalar a alguien que... A alguien pues que sí le vaya. Alguien de tez muy, muy blanca. Ese me costó 25.50. Aquí tengo mi ticket. A mí me llamó la atención este tono y además de que era en gel. Este esmalte es como un tono mora. De la marca Secrets. Este me costó 14.50. Y me compré una lima porque ya saben, esas siempre se ocupan. O bueno, por lo menos yo siempre las ocupo. Porque no me gusta, pues, cortarme las uñas con el corta uñas. A veces, a veces sí lo hago con el corta uñas. Me compré esta lima de Bisú. Esta me costó 7.30. También me compré un repuesto de mi amado, de mi rímel favorito del centro. Este de manzanilla. De la marca Natural Gear. Este me costó 13.60. Y también vi ahí este que nunca había visto de la marca Natural Gear. Que según es un negro intenso. Este de esta presentación así que se ve muy elegantiosa. Igual 13.60. Ahora les voy a enseñar unas completas que hice en Cosmetic World. República de Guatemala, número 74. Local 26. Colonia Centro. Ahí en la tienda donde está la señora Rocío. Ahí me compré este dúo. No sé quién me lo recomendó. No me acuerdo, pero bueno. Este es de Clean Color. Porque es un primer y un fijador de maquillaje. Vean, son así como que tamaño jumbo. Ahora te se los enseño. Este viene poco que los compré. Así que no he podido usarlos. Vean, vienen súper grandes. Porque me parece que antes venían así súper chiquitos. Y ahora ya vienen en presentación grande. Contienen 118 mililitros. Cada uno. O sea, muy bueno. Vean el negrito. Este que sería el fijador. Este me costó 80. En el dúo. Las dos. Me costó 80 pesitas. También ahí me compré la base de maquillaje. La de LA Colors. La Truly Matte. Tengo el tono 357. De hecho es la que traigo justo ahora en toda mi carita. Pero bueno. Ya más adelante les haré una reseña. Hablándoles de cómo me funciona esta base. Esta me costó 50 pesos. Compré dos pares de pestañas de la marca Cara. Me costó 25 cada par. Vean el 805. Me gustó. Y el DW. Que son como Demi Wispies. Algo así. El modelo. Está muy bonito. 25 cada una. También ahí me compré este pigmento de la marca LA Colors. Me gustó mucho desde que lo vi. Vean chicas. Está súper súper bonito. Es el. Aquí viene el tono. Se los dejo. No sé. Me encantó desde que lo vi. Dije no. Es que este es para mí. Lo necesito. Este me costó 18. Muy bien de precio. Y ya por último. En esa ocasión. Me compré esta hermosa paleta de cara. Vean. La ES17. Color Galaxy Palette. Vean. Esta es una señora paleta. Y la vamos a abrir. Y obviamente. Es una paleta hermosa. De glitter. Vean esta hermosa. Divina. En ese swatch a este. Viene muy. Con muy buena concentración. De glitter. No se siente grasoso. Ni nada por el estilo. No sé. Me gustó mucho esta paleta. Tiene muchos colores. Y ya saben. Yo soy la loca de los. Del glitter. Así que esta paleta. Tiene mi nombre. Y no la puede dejar ir. Esta paleta. Me costó 330. Esta. Tal vez se les haga un poco cara. Pero. Hay que tener en cuenta. Que es de glitter. Y que contiene 35 tonos. Y a mi la verdad. Que la calidad. Si. Si me gustó. Si me sorprendió. La pigmentación. De que no vienen grasosos. Ni muy líquidos. Los glitter. Y que si. Viene muy muy concentrado. Y no viene nada seco. También con el tibor. Me compré. Las nuevas brochas. De LA Gear. Vean. Viene súper súper bonita. La. La presentación. Ahí le estoy quitando. Algunos pelillos. Que tienen. Compré esta. Que es la 107. Supone que esta es una brocha. Para rubor. Me costó 90. Los precios de estas brochas. No son nada económicos. Si vienen caras. A comparación de las de Kikara. O de las de LA Colors. También me compré. Esta. Que es la 202. Que es como para difuminar. Aquí el sombra. O incluso para el iluminador. Me costó 60. También me compré. Esta. Que es la 205. Que es para aplicar sombrita. Esta me costó. Igual 60. Me compré. Esta. Que es la 203. Es como que igual para. Difuminar. Pero más. Como que más preciso. Difuminar en su sitio. Algunas sombras. No arrastrar tanto. Esta les dije. Es la 203. Igual me costó 60. Y por último. Esta la 110. Que es. Así una brocha. Redondeada. Como para. El contorno. Bronceador. Para. Sillar aquí con polvo. Para sellar con polvo. Toda la cara. Esta me costó. 90 pesos. Como les digo. No son nada económicas. Y también me compré. De esta. Bien. Esa es la presentación. Bien. En esta cajita. Las brochas. Muy bonita. La presentación. Esta es una brocha. Es un pincel angular. Que es para la ceja. Contiene. El pincel. Para rellenarte la ceja. Y el cepillito. Pues para definirla. Para cepillarla. Esta. Esta me costó. De 207. Me costó. 50 pesos. La verdad que. Ya trabajándolas. Ya viéndolas. Así. De cerca. Usándolas. Pues. Constantemente. Yo me quedo con. Las de cara. Estas. En la marca. Cara. Todas estas son de pelo sintético. Las de la marca cara. Algunas son de pelo natural. Y otras de pelo sintético. Pero. A mi me gustó. Más la calidad. Me gusta más la calidad. De las brochas de cara. No sé. Los cortes. Vienen así. Súper bien. Vienen. Muy tupidas. No pierden pelitos. No quiere decir. Que estas pierden pelitos. Hasta ahorita no han perdido pelitos. Pero no sé. No estoy tan convencida. De estas brochas. Así que solo. Fue debut. Y despedida con estas brochas. Me gustan más. Las de cara. También. Ahí compré. La esponja. Compramos el paquete. Porque viene un paquete. De dos. Magda. Se compró. De hecho. Venían. En este. Cartoncito. Venían las dos. Iba con Magda. Ella se compró. Una. Y yo la otra. Bueno. Decidimos. Así como que. Dividirlas. Me parece. Que está en. 150. 130. De ese. No lo recuerdo. Ella apagó. El. El chat de las esponjas. Y pues bueno. Esta sí. Me encantó. De hecho. Como ven. La estoy usando mucho. Ahora que está sucia. Porque la usé. Para maquillarme. Porque me gusta mucho. Es muy. Muy suavecita. No se come los productos. Y si crece bastante. Cuando la humedeces. Es muy buena. Esta. Vean chicas. Nada dura. No sé. Ni se ha cuarteado. No se ha partido. Ya la he lavado varias veces. Y me ha aguantado muy bien. Y esta sí. Me está gustando mucho. De hecho. Me gusta mucho. También en Cosmetic World. Me compré un repuesto. De la brocha K29. De cara. Esta brocha. Me encanta. Para difuminar el corrector. Es ya de mis imprescindibles. Básicas. Me gusta mucho. Así que decidí comprar una. Porque la ocupo del diario. Esta me costó. Creo que 60. 65 pesos. De esta no tengo la nota. No la encontré. Pero no pasa de los 70 pesos. Y a mí. Me gusta bastante. También compré unas cosas con Monkey. Ella tiene el canal aquí en YouTube. Y también tiene tiendita. Le encargué unas cositas de Makeup Revolution. El famoso polvito banana. Que tiene muy buenas opiniones. De esta la verdad ya no me acuerdo. Porque todo así fue por mensaje. Y pues ya no tengo los mensajes. Si ustedes están interesadas en comprar esta marca con ella. Ella pues las puede atender. También compré este iluminador líquido. Que es el tono Liquid Champagne. Algo así. Vean. Está hermoso este producto. Es así en gotero. Voy a tomar de aquí tantito. Y vean chicas. Esto parece oro líquido. Lo vamos a poner aquí. Y vean. Qué barbaridad. Es muy muy metálico. Para potencializar los iluminadores en polvo. Esto viene genial. No huele feo. De hecho no huele a nada. Y también compré con ella esta paleta. Desde que la vi en reseñas. Dije yo la necesito. Es una paleta. De igual de Makeup Revolution. En colaboración con una blogger. Una blogger inglesa. Compan esto. Como más bien como color carne. Y los tonos están hermosos. Hermosos. Y la calidad está increíble de esta paleta. Bien. A mí desde que la vi les digo. Me encantó. Todo el mundo habla maravillas de esta paleta. Y pues yo la quería. Aquí abajito les dejo su Facebook. De su tienda. Por si ustedes quieren contactarla. Ahora les voy a enseñar unas compritas. Que hice en Estefano. Ahí venden la marca Adara. Tengo mi nota. Esto fue desde noviembre chicas. De verdad que. Les digo. Esto ya es desde el año pasado. Ahí me compré la paleta de iluminadores. Que les enseñé en mi Instagram. Ahorita no la tengo a la mano. No se las puedo enseñar. Es una paleta de cuatro iluminadores. Esa me costó. 116. Y también ahí me compré esta paleta nueva de sombras. Que salió de Adara. Desde que la vi. Dije la necesito. De esto no he tenido oportunidad de usarla. Esto de Adara. Bueno. Esta paleta de Adara de sombras. No he podido utilizarla. Porque la de iluminadores. Se la tengo muy gastada. Me gusta mucho. Esta. Pues pronto. La estaré usando. Y les diré. Que me parece. Esta paleta me costó. 190 pesos. Y ya por último. Compré estas. Pestañas de Beauty Creation. Si. Estas. Estas me costaron. 26 pesos. Pues bueno. Esto fue en Estefano. En la calle del Carmen. Aquí la nota no viene en la dirección. Así que. En la cajita de información. Les dejo el dato. Les voy a enseñar unas compritas. Que hice en Belleza Factor. En República. Aquí tengo mi ticket. República de Guatemala. Número 68. Colonia Centro. Ahí me compré. Otro repuesto. De mi rimel favorito. El de Natural Gear. El de manzanilla. Este. Este me costó. 13.60. También ahí me compré. Dos. Tonos. Dos sombras. O dos polvos para cejas. De la marca Bisú. Ese es el tono. Ese que no he usado. Es el tono 10. Aceituna negra. Y el que ya usé. Es el número 11. El pimienta negra. Tendría siendo este. El pimienta negra. Traen el tamaño de una sombra de Bisú. Ven. Es este café. Así. Súper intenso. Y tengo que decirles. Que no me gustó. A mí no me gustó. Esta fórmula. Para mí se me hace súper seco. Y no viene tan tan pigmentado. Entonces tengo que estar tallando. Y tallando. Y tallándome la ceja. Para que. Pues. Se vea pigmentado. El asunto. Viene muy polvoso. Luego se me cae aquí. El producto. Y. Me mancha. O se me cae el ojo. No sé. La verdad es que. A mí no me gustó. No me gustaron. Estos polvitos. De hecho ni lo estoy usando. No es el que traigo ahora. Traigo otro más bonito. Pero este sí. La verdad que. Sí me decepcionaron. Mucho. Pero bueno. Las voy a estar usando. Porque me las tengo que acabar. Y luego que compré dos. Pero bueno. Este me costó. 17.50 cada uno. También ahí me compré. Estas toallitas desmaquillantes. De la marca Kala. Me costaron 23 pesos. Estas son de lavanda. Estas de Kala. Me gustan mucho. Este siempre que las veo. Pues trato de comparlas. Porque se agotan muy rápido. Y a mí me gustan como funcionan. Y pues esa es la ecuación que fui. Las encontré. En otra ecuación. En Sanijé. En la que está en República de Guatemala. Número 60. Colonia Centro. Me compré unas sombras. Súper súper bonitas. Sombras líquidas. Que son de esta onda. Así. Como las destila. Pero sin glitter. O sin tanto glitter. Por decir. Es una serie de ocho sombras. No te las ven en sueltas. Hay que comprar toda la serie. Pero bueno. Yo la verdad es que. No tuve problema en comprar toda la serie. Porque yo las quería todos. Estas son una chulada. Están súper buenas. Ya las usé. Y dejan un brillo súper súper bonito. A mí que me gusta el brillo. La verdad que estas me enamoraron. Me gustaron mucho. Vienen de muy buena calidad. A pesar de que digan que son chinescas. Y que chalala chalala. A mí personalmente sí me gustaron. Y sí las recomiendo. Esta me costó 136. Por las ocho sombras. Pague 136. O sea una súper ganga. 17 pesos. Cuesta cada una. Y estas me encantaron. Voy a hacer el swatch. De esta doradita. Para que vean. Qué bonitas vienen. Lo voy a poner. No sé. Aquí. Y vean chicas. Espero que me enfoque esta cosa. Vean. Están hermosas. Se tardan un poquito en secar. Pero ya que se secan. Nada. Ni nadie las mueve. También ahí me compré. Una serie de delineadores. Estos son delineadores. Así como con glitter. Me encantaron. Desde que los swatché. Porque ahí tienen probadores. Dije. Oh por Dios. Estos tienen mi nombre. Te los voy a poner donde será bueno. Aquí. Vean chicas. Es este. Vean. Es puro glitter. Es mucha concentración de glitter. Me encantaron. De estos son seis. La serie me costó 90 pesos. Son todos estos. Esto parece oro líquido. Y de las compras más recientes. De compras ya de este año. Este primer de la marca de cara. Este me está. Me está gustando. Aún no les puedo decir. Ya así como que. Mi opinión final. Espero hacerles una reseñita. De este primer. De cara. Viene como completamente blanco. Y vean. Se ocupa bien bien poquito. Se los voy a poner. Aquí. Vean. Es blanco. Es como tono hueso. Ahí se ve como blanco. Pero es un tono huesito. No es blanco completamente. Es un tono huesito. Este es un primer para sombras. Para intensificar. La duración de tus sombras. Ese me costó 65 pesos. También ahí compré unos pigmentos. Que llegaron de la marca de. Clean Color. Me costaron 15 pesos cada uno. Son unos pigmentos. Súper súper hermosos. Me recordaron a. Los de MAC. Y tienen tonos. Bien hermosos. Por ejemplo. Este es un tono duocromático. Es como el blue brown de MAC. Un tono muy famoso de MAC. Este me lo recordó bastante. Y por solo 15 pesos. Y contienen un buen de producto. Contienen 2.5 gramos. Vean. Este moradito. Ay no sé. Me enamoraron estos pigmentos. Este dorado champán. Está bien. Bien bonito. Vean. Este rojizo. De hecho. Este fue porque. Me animé a comprar la serie. Este lo tienes que comprar por serie. No te lo venden solo. Vean chicas. Y este cobre. Ay no. En serio. Están bien bien hermosos. Ya muero por usarlos. Están bien bien bonitos. De estos son 15. No se los puedo enseñar todos. Porque nunca acabaríamos. Pero son 15 pigmentos. También ahí en Cosmetic World. compré estos esmaltes holográficos. Compré estos esmaltes holográficos. De hecho. Ya se los enseñé en mi Instagram. Estos cuestan creo que 8 pesos. Estos cuestan 8 pesos. Si no mal recuerdo. Porque de ese ya no tengo el ticket. Se los prometo. Vean chicas. Están bien bien hermosos. Si tú eres amante de los esmaltes. En serio. Estos los necesitas. Vean chicas. Son 6. Todos están divinos. Ni a cual irle. Estos los puedes aplicar solitos. Pero como se ven más bonitos. Es aplicarlo. No sé. Una base morada. Una base negra. Una base azul. La que tú quieras. Y se potencializa. Pues. El subtono. El holográfico. Estos son holográficos. Entonces con una base. En color así. Potente. Se potencializa. Su holográfico. Le dieron unos nuevos iluminadores. O más bien paletas de iluminadores. De la marca Clean Color. La gama contiene 4. Igual de hecho. Pues no te venden así solitos. Tienes que comprar la gama. Pero pues yo como iba con Magda. Ella compró 2. Y yo compré 2. Vean. Este es el tono bronce. Aquí tiene su tono. Están súper súper hermosos. Estos iluminadores chicas. En serio. Ay no sé. Muy muy bonitos. Vean. Que pigmentación tan bárbara. Este que me gustó bastante. Que es el tono Sunset. Gleam. Son así como doraditos. Como docromáticos. Estos iluminadores. Vean como están a un lado. No se alcanzan a ver muy bien. Les voy a hacer swatches. Ay no. En serio. No puedo con estos iluminadores. Que están bien bien hermosos. Los voy a poner como. Es que no tengo mano. Los voy a poner aquí. Y vean chicas. Chéquense la calidad. De estos iluminadores. Creo que ya me arrepentí de no haber comprado los cuatro. Pero bueno no hay problema. Estos fueron los que más me llamaron la atención. Y vean chicas. Que barbaridad. En serio. Les recomiendo mucho. Estas paletitas de Clean Color. Pero tienen que comprar las cuatro. Y ya que estaba ahí. En Cosmeti World. Quise aprovechar para reponer unas brochas. Y también para comprar otras. Esta es la K39. Creo que ya la. Esa la repuse. Porque tengo una. Y me gusta mucho. Para lo que es difuminar productos. Para difuminar sombras. Debajo de aquí del párpado. O para incluso. Para difuminar sombras. En el párpado superior. Para difuminar aquí en la esquinita. Es súper súper buena. Me costó 50 pesos. Y también ahí compré dos. Duos. Que llegaron de novedad. De Elea Colors. Me costaron 40 pesos cada uno. Este es el tono 273. Y están divinos. En serio chicas. Este tonito. Vienen así. De este lado trae un espejo. Y trae un aplicador. Típico de estos de esponja. En la parte de abajo. Aquí tu espejito. Muy práctico el asunto. Chicas. Ay no. Está en serio. Muy muy bonito. Voy a poner aquí. Estos colores me gustaron bastante. Tono 268. Que es un tono rojizo. Y un tono como café. De estos los dos son satinados. Se sienten súper suavecitos al tacto. Como mantequilla. Nada secos. El rojito un poco polvoso. Pero bueno. Nada que una sombra cremosa no resuelva. Miren chicas. Que pigmentación. Yo solo me compré estos dos. Son los que más me llamaron la atención. Estos igual los compré en Cosmetik World. En República de Guatemala. Número 74. Local 26. También en Cosmetik World. Me compré este corrector líquido. Corrector. Perdón. Corrector amarillo de LA Gear. Ajá. Es el amarillo. Este me costó 50 pesos. Anteriormente ya había probado estas esponjas. Y me gustan mucho. Específicamente esta. Esta negrita. Y esta rosita. Ya tenía otro set que compré en otro lado. Y pues ahora que llegaron a Cosmetik World. Dije. Necesito reponer estas esponjas. Porque me gustan mucho. Y en serio. Se las recomiendo mucho. Específicamente así. Este dúo. Me costaron 70 pesos las dos. O sea. Muy muy bien de precio. Y me gustan. Y obviamente tenía que reponer otra de mis correches favoritas. Repuse esta. Que es para el iluminador. La K32. Saben. Esta es mi favorita. Se las enseñé en mi video de favoritos del año pasado. Y tenía que reponerla. Para tener dos. Porque la uso muchísimo. De hecho por aquí la tengo. Que la usé ahorita. Y vean. Es esta. Entonces ya tengo dos. De hecho quiero comprar otra. Pero no he encontrado. Estas llegan y se agotan así rapidísimo. Así que no lo pienses más. Me costó 54 pesos. Me compré esta que no la había visto antes. Esta es la K31. De hecho se supone que es para difuminar. Esta me costó 52 pesos. También esta. Que es igual para difuminar. Esta la compré más que nada para el corrector. Es la K33. Les digo. Estas brochas de cara son de mis favoritas. Me gustan mucho. La relación calidad precio para mí está aceptable. Más que razonable. Vienen de muy muy buena calidad. Y son brochas muy económicas. Esta es la K33. Esta me costó 49 pesos. Y pues bueno. Ya por último me compré esta señora paleta. Está inspirada en una de Kat Von D. En la metal mate de Kat Von D. Que no tengo. Así que pues no les puedo hacer una comparativa. Si gustan les puedo hacer una reseña de esta paleta. Que está inspirada en una de Kat Von D. Vean. Es una señora paleta. Está enorme. Tiene un plastiquito por aquí. Está hermosa esta paleta. Estos azules de acá. Estos gruesos no sé. Les va a hacer swatches. Vienen un poco. Los mates tienen un poco polvositos. Pero nada que una sombra en crema no resuelva. Es que ya no tengo manos. No tengo mano para aplicárselo. Vean ese azul está bien bonito. La paleta me costó 180 pesos. Pues bueno chicas. Con eso concluimos el video. Si quieren comentar algo. Compartir algo. Si tienen alguna duda. Aquí abajito en los comentarios. Espero sus preguntas. Comentarios. Aportaciones. Les agradezco mucho pasar a ver este video. Las veo hasta el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!